El secretario general del Partido Socialista ha subrayado este sábado ante el Comité Federal de su partido que los socialistas tienen la obligación de ganar las elecciones generales del próximo mes de diciembre para poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. Rajoy, si algo ha demostrado a lo largo de estos últimos cuatro años, es que es un fraude. Defraudó a los españoles cuando prometió no subir los impuestos, defraudó a los españoles cuando acudió dopado a las elecciones generales y a todas las elecciones municipales y autonómicas con la financiación irregular de su partido y defraudó también a los españoles al aprobar una amnistía fiscal que permitió blanquear el fraude de personajes como Rodrigo Rato. El líder de la oposición también ha criticado la gestión de Rajoy ante el conflicto catalán. Ni España es Rajoy, ni Cataluña es más. Ni Cataluña es el problema de España, ni España es el problema de Cataluña. El problema son sus actuales gobernantes, Rajoy y más, aquellos que instrumentalizan Cataluña para sus fines partidistas. Rajoy para tratar de confrontar a catalanes con el resto de españoles y más para confrontar a catalanes contra catalanes. Por otra parte, la formación de Sánchez ha instado al gobierno de España a que lidere y articule una respuesta urgente y consensuada ante la crisis humanitaria que atraviesa Europa. Exigimos al gobierno que sea tan solidario como es la sociedad española la que representa. España es un país solidario. Nosotros también sufrimos el exilio de millares de personas no hace tanto tiempo. El partido ha concretado un plan de acogida y protección de refugiados en la reunión del Consejo de Política Federal que ha sido convocado este sábado para analizar la crisis migratoria europea. Gracias. 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 Gracias.